Dios tiene tantos atributos, pero su bondad sobrepasa todo entendimiento. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue, me sigue conmigo. 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 Tu fidelidad sigue conmigo. Tu fidelidad sigue, me 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 sigue conmigo. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan tan fiel Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré que la bondad de Dios Vamos iglesia, vamos a levantar nuestra fe, vamos a levantar nuestra fe Vamos iglesia, te adoramos Y aunque pase por el valle de la sonda en muerte Yo no temo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo, y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme No me olvidas, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en paz Para siempre tu amor, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en paz Para siempre, y aunque pase, declaralo Con el mar, con el mar, con el mar, te vas conmigo Y si caigo, y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme No me olvidas, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en paz Para siempre Solamente un minuto, levanta tus manos al cielo y desplazas Levanta tus manos al cielo y recibe la gracia del Señor Recibe la bondad de Dios Aunque nos caemos, Él nos levanta Aunque nos equivocamos, Él nos vuelve a poner en el camino Aunque somos infieles, Él permanece siendo fiel Oh, y el bien y la misericordia te seguirán Todos los días de tu vida y en la casa de Jehová Morarás, 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 morarás por largos días Jehová te bendiga, Jehová te guarde Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti Jehová tenga de ti misericordia Oh, y Jehová ponga en ti su paz, su paz Aunque pase por el valle Lejas hombre fuerte Vamos, declaralo Yo no temo Yo confío Tú estás conmigo Alguien tiene que profetizar esto Y si caigo o me pierdo vienes a buscarme No me olvidas, no me olvidas y me encuentras y nunca te brindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue, te persigue Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue, te persigue, te persigue, te persigue